Saludos, les agradezco su paciencia por esperar para que la segunda parte de este video se subiera hoy. Ayer hicimos hasta aquí, que es la primera línea de la palabra love, pero yo le había mencionado, y esto es muy importante, que iba a ser una leyenda. Una leyenda es un escrito que se hace en un diseño, un mapa, un plano, donde escribimos detalladamente los colores y las cosas que vamos a hacer en nuestro diseño. Yo lo que hago es que busco un bolígrafo y le escribo las letras. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo la D y la coloco en varios sitios para acordarme siempre de que esto va en el color dorado. Y abajo se escribe la palabra leyenda. Yo no siempre la escribo. Y coloco la D y escribo dorado. Así yo sé que todo lo que dice D es color dorado. Y si yo guardo este diseño más tarde, pues yo puedo hacerlo y recrearlo de la misma forma. Y nos ayuda también a cuando estamos haciendo en el diseño, recordar los colores que vamos a estar trabajando. Yo empecé la letra, perdón, yo hice la segunda parte. No he comenzado la letra. Hice la segunda línea, que es toda blanca. Voy a comenzar la tercera línea ahora. Y les indiqué que la tercera línea va de color turquesa o azul, ¿verdad? Y yo coloco aquí la letra T y aquí en la leyenda coloco la letra T, el signo de igual y coloco el color. Así cada vez que yo vaya a hacer esta pulsera, yo sé los colores que voy a estar trabajando. La letra O va a ser rosa. Así que vuelvo y coloco aquí la letra R es igual a rosa. Y la letra V la voy a estar haciendo en verde. Coloco aquí la letra V y aquí en la leyenda coloco. Digo que es el verde y por último la letra E, que la voy a estar haciendo en anaranjado. Coloco aquí una A es igual a anaranjado. Y cuando guarde este diseño, si alguna persona me pide que lo haga idéntico al primero, lo hago así. Lo sé así con la leyenda. Ya estoy en la segunda línea, que les dije que era blanca. Ahora voy a hacer la tercera línea, que se trataría de una dorada, una blanca, cinco color turquesa y una blanca. Los entro en uno de los alambres, lo cruzo y voy a continuar adelantando un poquito fuera de cámara y después vengo con ustedes. Quiero que vayan viendo cómo es que se van formando las letras. Ya formé la letra L. Estaría ya por aquí que hice la línea blanca. Ahora iría para la letra O, que sería comenzando con uno dorado, uno blanco, cinco rosas, uno blanco y uno dorado. Les recuerdo que pueden entrarlos todos, introducirlos en uno de los alambres y después cruzarlos de esta forma. Yo lo que hago es que los introduzco completos, los que voy a hacer en una de las líneas, en uno de los alambres y luego con el otro alambre lo cruzo de esta forma. Se me hace mucho más fácil completo. Lo cruzo y voy alándolo. El alambre con cuidado de que no se vaya a anudar, hacer un nudo. Y aquí lo acomodo, ya que estaría comenzando a hacer la letra O. Y voy a continuar fuera de cámara porque es un trabajo fuerte, estar lejos pasando las piedras con la próxima línea, que sería una dorada, una blanca, una rosa, tres blancas, una rosa, una blanca y una dorada. Y así voy a continuar. Miren cómo se van formando las letras. Y continuamos. Ya tengo hecha la letra V. Y es importante que vayamos como empujando las líneas para ir acomodándolas y que queden muy formalitas y muy bonitas. Continúo fuera de cámara porque en realidad lo que estoy haciendo es introduciendo las mostacillas en el alambre y cruzándolos hasta que llegué aquí a esta parte para enseñarles cómo voy a terminar y cómo voy a cerrar. Como les he dicho, esta es una técnica muy fácil. Queda muy bonita y se puede vender a muy buen precio. Así que continuamos. Ya estoy por la E. Me detuve un momentito porque quiero que vean que mi patrón, yo la hice de cuatro mostacillas arriba y abajo porque la L y la O tenían cuatro mostacillas. Pero me parece que se ve como un poco grande. O sea que podríamos quizás eliminarle una línea e eliminarla del centro para que la E quede más corta y se vea más bonita. Pero yo la voy a continuar así. Ustedes si quieren, pues sería eliminar aquí una de las mostacillas y una de las del centro y continuar con lo que nos queda, que sería una dorada, siete blancas, una dorada y luego la línea completa. Ya las tengo por aquí colocadas, las introducí en el alambre. Voy a cruzar. Fíjense que tengo todavía bastante alambre, o sea que yo creo que quizás podríamos usar un poquito menos. Yo le mandé a cortar, si no me equivoco, dos metros. Así que creo que quizás podríamos cortar uno y medio o uno. Aquí a lo fuerte. Acomodo. Esto es sumamente importante para que se vea muy bonito y el mismo largo todas las líneas. Es importante que acomoden. Así es como se va viendo nuestra pulsera. Ya aquí lo que me queda es esta última línea, la línea dorada y hacer el engarce. Y aquí al final voy a hacer como hice al principio. Voy a colocar tres de las doradas, tres de las doradas. Voy a colocar tres a cada lado. Voy a colocar tres más. Pero estas últimas tres que coloqué son las únicas que voy a cruzar. Les muestro ahora tres aquí y con el otro alambre. voy a cruzar solamente estas tres y saco los alambres. Así de esta forma. Ven como hice al principio. Las acomodo para que queden igual que las demás. Y ahora es que voy entonces a estar haciendo las últimas cinco doradas. Una vez tengo las cinco doradas colocadas, voy a darle la misma formita que le di acá. Vamos a llevarla hasta aquí. Voy a introducir el alambre solamente por estas últimas tres. Así de esta forma. Cuidando siempre que no se nos anude el alambre. Voy a dar aquí bien la forma y voy a halar para que me quede bien. Y este alambre, que es el que salía de las tres mostacillas que coloqué al principio, lo voy a introducir por esas cinco mostacillas. Así. Y nuevamente lo introduzco, siempre cuidando que no se anude y halo. Lo voy a introducir por las dos que me quedan. Y lo voy a introducir por las tres restantes. Vamos a enderezarlo, que es más fácil si está bien derechito. Aquí lo introduzco. Vamos a sacarlo ahí. Se hace más fácil sacarlo y introducirlo e introducirlo por tramo. Ya está esto. Siempre hay que ir apretando y nuevamente voy a introducirlo por los tres restantes. Entonces, ya aquí tengo la pulserita terminada, como queda aquí sobre mi mano. Y lo que voy a hacer es guardar los alambres. Esto se hace de la misma forma que se hace cuando trabajamos con hilo. Yo lo que hago es que coloco un poco de pega en esta parte del alambre. Lo he hecho siempre de esta forma y nunca he tenido problema. Lo paso por todas las mostacillas nuevamente. Lo saco. Lo saco al otro lado. Y la pega que colocamos va a hacer que eso se quede ahí adentro pegado. Hago lo mismo con este otro alambre. Coloco un poco de pega aquí. Lo introduzco. Lo saco al otro lado. Aprieto. Y ya simplemente lo que voy a estar haciendo es cortando a cada lado. Si quieren introducirlo, por más pueden hacerlo. Yo lo he hecho siempre de esta forma y nunca he tenido problemas. Me duran muchísimo las pulseras. Aquí con mucho cuidado voy a cortar. Corto también al otro lado. Siempre muevo un poquito porque esto hace que esa punta se introduzca dentro de las mostacillas. Se deja secar. Y ya lo que voy a estar haciendo es colocando una de las argollas a cada lado de la pulsera. Y voy a colocar la cadenita aquí dentro de esta argolla. Así de esta forma. Cierro hacia el lado. Y ya nuestra pulsera está hecha. Queda muy bonita. A mí me encanta. Vamos a ponérmela. Yo espero que este video les haya gustado. Que puedan ustedes hacer sus propios patrones y diseños. Esto se cierra alando. Aquí. Y miren qué linda queda la palabra love. Nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Te recuerdo que por favor te suscribas al canal. Dedito pulgar arriba si es que te gustó este video. Y nosotros nos vemos en uno próximo. Gracias. Gracias.